Vamos, el edificio que esto había en Puerto Rico, que empezaban a levantarse las primeras murallas y demás, nunca olvido, una familia que salía de una escuela dominical, iban pasando por detrás de la construcción, iban ellos caminando y mirando la construcción, mira ahí que se va a construir las oficinas del ministerio que esto viene, iban comentando, pero ya una criaturita así como de 3 o 4 añitos, iban caminando y mirando y de pronto empezó a señalar, señalar, mira papá, mira, mira, y él decía que tú ves, mira papá Dios, mira papá Dios, papá Dios, veía al señor allí la construcción al lado de lo que él vive, el papá no lo veía y eran hermanos convertidos y el nene sí lo veía, sonríase al señor le ama, hay poder en Jesucristo, en el hogar que estamos hospedados, les contaba una de las hijas de la casa, que estaban en la sala, y una nena, o de 3 añitos, de pronto señaló así hacia la mesa que estaba ahí en la sala, señalaba y decía, mira Jesús, 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 y salió corriendo y se arrodilló para la mesa, al lado de lo que él vive, por eso que los creyentes queremos frutos, dice la Biblia que entre más limpia su vida, más frutos hay, entre más se santifique, más frutos hay, y Dios nos quiere limpiar cada día más y santificarnos cada día más para que llevemos más frutos, porque en ellos hay más gloria para Dios, pero mientras la persona no limpia su vida, toda plenitud, el fruto no es abundante, sonríase al señor le ama, esto no es cuestión de la cantidad de letras que uno tenga, o la cantidad de culturas que uno tenga, o la cantidad de estudios que uno tenga, es cuestión de la consagración que uno tenga, y la limpieza que haya en la vida de uno, y la santidad que haya en uno, para que entonces, al amado sea Dios, haya frutos abundantes, ¡Glorias a Dios! Y Adán y Eva estaban ahí, hablando todos los días, cara a cara con el señor, ¡qué bendición! ¡Alabro que él le ama! Pero el señor con todo y eso, le puso una prueba, una prueba, y había un árbol que estaba en el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el señor le dijo, no toquen el arbolito ese, miren cuántos árboles de frutos suculentos, cuántos árboles de semillas tan nutritivas hay, pueden comer de todas esas, todo eso de ustedes, pero el día que coman de ese arbolito, morirán sin remedio, y le puso una prueba, Dios siempre prueba a sus criaturas, y los prueba a todos nosotros continuamente, y en esta noche va a estar seguro, que tú el que está ahí, tú el que está ahí, que no ha aceptado a Cristo, lo están probando aquí en esta noche, a ver si es verdad que quiere salvación, a ver si es verdad que quiere escapar de eterna perdición, porque la paga del pecado es muerte, condenación, lo están probando en esta noche, a ver si tú quieres la salvación del alma, te la van a dar, no tienes que venir a Cristo Jesús, tienes que obedecer al Dios del cielo, en una prueba de obediencia decisiva, de vida o muerte, ¡alabándose a Dios! y te predicamos aquí la vida, y la muerte está delante de todo el que está ahí, que no es salvo, y la prueba de obediencia es que tú en esta noche obedezcas a Dios, y aceptes a Cristo, porque en Cristo está la vida, y en el pecado está la muerte, te están probando en esta noche, a ver si es verdad que tú puedes ser obediente, y aceptar a Jesucristo aquí, en esta noche, y comenzar a vivir vida nueva de victoria con Cristo Jesús el Salvador, ellos lo probaron en el jardín, ellos eran salvos, pero lo probaron a ver si podían obedecer a Dios, porque acuérdense que todos nosotros fuimos llamados para ser eternos, llamados para reinar por los siglos y los siglos con Dios, ser familia de Dios por la eternidad, y nos tienen que probar a ver si podemos obedecer, porque Dios no tranza con desobediencia, ya Dios tuvo que soportar una rebelión en el cielo, y no quiere soportar otra de usted, ni de mí tampoco, y en el cielo se le reveló Luzmel, la criatura más bella y más sabia que jamás Dios ha creado, un querubín guardador que estaba ahí en el trono al lado del Señor, se quiso encumbrar y ser tan grande como Dios, y el Señor lo tuvo que echar fuera, pero el Luzmel ese, era tan sagaz, que le llevó una tercera parte a los ángeles, mire que cosa tremenda, ese tipo de diablo se le mete a mucha gente a las iglesias también, se llevan parte de la iglesia para afuera, al lado del Señor le ama, sonrían si se puede, Dios no llamó nunca a dividir, Dios llamó a unir, a unir, a unir, en la unidad que está el poder y la fuerza y la bendición, pero Luzmel perdió hasta el nombre de su rebelión, ya no se llama Luzmel, se llama el diablo, que quiere ser acusador, y se mueve, matando, robando y destruyendo por esta tierra y haciendo pedazos a la humanidad, y los ángeles que eran puros y santos y limpios, que se fueron con Luzmel, se pusieron con él, ahora son ángeles caídos, sonríese que el Señor le ama, todo el que le obedece al diablo se cae, él está caído y todo el que anda con él se cae también, pero hay alguien que lo puede levantar, sonríese que el Señor le ama, alguien que lo puede levantar, aunque usted haya vendido el alma al diablo, siguiera a Cristo, se rompe el pacto, ¡alabándose a Dios! Miren, una vez íbamos a corso una campaña en la zona metropolitana en Puerto Rico, y llegamos al lugar domingo para ver dónde poníamos la plataforma y demás, y cuando estábamos allí, se apareció un hombre y se acercó, tenía una cara de tragedia de aquello de Baláste, y yo me quedé mirando y le dije, mañana consome una campaña aquí, no se pierda los cultos que Dios le va a bendecir, y dijo, mi Dios no me puede bendecir de ninguna manera, y dije, ¿cómo es eso? ¿Será usted la única excepción? No, no, no es eso, yo vendí mi alma al diablo, le pertenezco a él ya, no hay quien me rebate de ahí, yo le dije, mire, el Cristo que yo predico, ya venció al diablo ese, al que usted le vendió el alma, y le quitó toda potestad, y una de las propiedades que le quitó es usted, tírese la rodilla ahí, vamos a probar a ver si es verdad, y él me tiró la rodilla, ¡ay, Samaya! Se tiró de rodilla, y le caímos encima como el que apaga fuego, y reprendemos al demonio, ¡diablo, suéltalo! ¡Cabas de Cristo! ¡Lo atamos a Jesús! ¡Lo ligamos a Jesús! ¡Lo que liga en la tierra es ligado en el cielo! ¡Perdona sus pecados! ¡Fígalo! A quien le perdonan los pecados, le serán perdonados. Usted y yo no digamos, te perdono el pecado, se me reprenda el diablo. Pero con autoridad, ¡perdónalo Jesús! Lo perdona instantáneamente, porque toda la autoridad de Dios está dentro de usted, si usted tiene el Espíritu Santo. Y cuando terminamos de orar, le brillaba el rostro. ¡Nos abrazó! ¡Qué bien me siento! ¿Seguro te sientes bien si se fue el pájaro ese? ¡Alá, Lucía! ¡Mi alma te alaba! ¡Ay, Samaya! ¡Sójaba! Cuando ese sale, se siente uno bien. Por eso que la Biblia dice, no hay paz para los impíos. Porque la persona está ahí, ligada en su pecado, a esa bestia satánica. Se siente mal, que el diablo se lo viene a matar y robar y destruir. Bendito sea el Señor Jesucristo. Al otro día, el primer día de la campaña, ya no vino a convertirse. Él vino con una vida en la mano que le brillaba el rostro en la alegría. Quiere decir que aunque usted se haya vendido a Satanás, aunque haya hecho un pacto con el diablo, viene a Cristo, el Señor rompe el pacto. Él tiene la fuerza para romper esos pactos satánicos. Y él le rompió al diablo el espinazo en la cruz del Calvario. ¡Alabándose a Dios! ¡Se ha bendito el nombre de Jesucristo! ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¡Hay poder, Jesús! Y Adán y Edos fueron probados. Pero un día, mientras Doña Evita estaba mirando el albolito prohibido, no cometas error nunca, y prensa a mirar lo que Dios prohíbe. Esa es la oportunidad que el diablo está esperando. Ahí estaba mirando el albolito. Y entró Satanás metido ante una culebra. La serpiente era el animal más astuto que había en la creación. Y el diablo se metió en el más astuto. Y se movió hacia Eva y le habló. ¡Ay, Dios digo que no pueden comer todos los frutos del árbol! ¡No, de todo podemos comerme menos veces! ¡Si comemos veces nos morimos! Y el diablo le dijo, ¡No, no se muere en nada! ¡Mire cómo el diablo se atreve a declarar a Dios mentiroso así! ¡Se muere en nada! ¡Se ponen tan sabios como él! ¡Para que tenga el conocimiento! ¡Ciencia! Y Eva miró el árbol y dice, ¡Que hay que usar ahí los ojos a Doña Eva! ¡Mi alma te alaba, Jesús! En vez de reprender al diablo y salir huyendo de allí y clamar en voz alta a Adán que la socorriera, se quedó dialogando con la culebra. No dialogue nunca con el diablo. Ni medite nunca en lo que el diablo le diga. Cuando el diablo le insinúe algo, usted nota que es del diablo, porque el que tiene el Espíritu de Dios puede discernir seguido que es el diablo. No dialogue con él. No medite en el asunto. ¡Repréndalo en el nombre de Jesucristo! ¡Hátelo y échalo fuera en el nombre de Jesús! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! ¡Que se tiene que ir! Ahora, cuando usted siente algo que sabe que es de arriba, medite en eso. Y dialogue con el Señor. Y hable del Señor, que se llena de la bendición del cielo. ¡Bendito sea el Señor Jesús! Pero Eva siguió dialogando con su culebra y de pronto no resistió a mala tentación y agajó el fruto prohibido y lo comió. Ya estaba muerta. Apenas tragó la primera porción, ya estaba muerta. El Señor se lo dijo. Cuando coman de ese fruto, de ese árbol, morirán sin remedio. Y apareció Adán entonces. Y el diablo le engañó a Adán. Y el diablo no le metió mano a Adán tampoco. Él sabía que Adán no iba a ceder fácilmente. Corríanse las damas, que el Señor le ama. Aleluya. Pero Adán sí, amaba mucho a su Eva. Y era la mujer muy linda. Y Adán la amaba mucho. Y dijo, aquí sí, que ahora sí, esto es un problema grande. si como, me muero, pero me quedo con Eva. Si no como, sigo en obediencia a Dios, pero pierdo a mi compañerita que amo tanto, tan linda. Y conmigo también. Sonríe, que el Señor le ama. Prefirió a Eva, a Dios. Mire, no prefiera a nadie primero que a Dios. Ni a su marido, ni a su esposa, ni a los nenes, ni a la madre, ni al padre, ni a nadie. Dios primero. Alabado sea Dios. Primero que nadie. Dios, sea bendito el Señor Jesús. El único que tiene vida es Él. Y los dios calaron en pecado, y la muerte vino sobre ellos, y Dios maldijo la tierra por causa del pecado. Oiga eso. Nacieron a abrojos sobre la tierra. Que sí que esas plantas malignas no las había. Esas plantas que producen drogas, yo no las había todavía. Maldijo la tierra por el pecado. El pecado es una maldición. Entre más abunda el pecado, más maldito están los lugares. Esto pasamos ahora cuando llegamos a predicar a México por un territorio que hace años que no llueve. Está seco todo, todo seco. Que iba a miedo mirarlo. Como un desierto. Decía el hermanito que nos guiaba de allí, del territorio. Hermano, ahí no llueve. No nos acordamos ni la última vez que llovió. Y dice, hermano, eso es un juicio por la idolatría. Palabra sí puede. Y cuando los países se vuelven idólatra. Y la gente se vuelve idólatra. Y le da la espalda a Dios para adorar estatuas y adorar cuestiones muertas que tienen ojos y no ven y patitas y no caminan. El Dios del cielo se echa a un lado. Y cuando Dios se echa a un lado, el diablo toma dominio de todo. No cae lluvia jamás a menos que la gente no se convierta y comienzan a buscar el nombre de Dios. Juicios terribles caen por el pecado. Entre más abunda el pecado, más juicio, y más pobreza, y más sequía, y más tragedia hay, se ha bendito el Señor Jesús. Pero cuando la gente se agarra de Dios, y comienzan a buscar a Dios, y comienzan a aclamar para arriba, alabándose a Dios, entonces cae lluvia a su tiempo, y entonces hay bendiciones, y entonces, alabándose a Dios, hay paz, y entonces hay salvación, que es lo más grande. Alabándose a Dios. Nuestro país, Puerto Rico, estaba arruinado. Y para la década de 50, aquella era una tragedia. La tragedia de la pobreza que había, en los campos, que los hibaritos del campo traían sus frutitos a venderlos a la plaza, y le dieron a comprar, si no tienes dinero, ¿con qué le van a comprar? Mi alma te alaba a Jesús. Pero en esos días, los primeros, aleluya, aparecieron en Puerto Rico. Y empezaron a alabar a Dios, y empezaron a hacer vigilia, y empezaron a hablar de la gente, y hablar por los enfermos. Y ahora hasta por las vacas, y por las gallinas, se sanaban. Alabro, que el Señor le ama. Y ayunar y aclamar, y comenzó a levantarse el país, económicamente. Y Dios trajo a un hombre a gobernar, que lo puso Dios, porque Dios es el que pone los gobernantes. Y ese hombre levantó la economía del país, y le dio, lo que prometió lo hizo. El único que yo he encontrado que lo que prometió lo hace fue ese. Alabro, que el Señor le ama. Pero Dios fue quien lo puso. ¿Pero lo puso por qué? Porque se convirtieron la gente al Señor, y comenzaron a moverse el Evangelio por los campos, y la gente a convertirse. Y eran gente de ayuno y de oración, y de clamor. No es como todos los evangélicos hoy en día, que no ayunan ni una vez al año. Sorríe, Señor, Señor, Dios le ama. Eran gente de fuego, y viendo a Dios, y llorando a Dios, y ayunando, y llorando, y buscando a Dios, y Dios bendiciendo al país. Hasta que ahora la economía de Puerto Rico está como la de este país, como el Estados Unidos. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Dios usa a cualquiera para levantar y bendecir a los países, cuando hay gente que se convierte, y claman, y giren, y lloran, y madrugan, y oran, y vigilan, y buscan a Dios del corazón. ¡Alamamos a Dios! ¡Alamamos a Dios! ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! Ahora, una vez Adán y Eva cayeron en pecado, Dios trajo la promesa de un Redentor, inmediatamente. Y se dice a nosotros, es verdad que es amor y misericordia. Que alguien vendría a redimir del pecado de Adán. Porque la tragedia grande del pecado de Adán fue que le vendió todo lo que Dios le había dado al diablo. En su pecado obedeció a Satanás. El pecado es desobediencia a Dios y obediencia al diablo, es un pecado. Tan sencillo como eso. Pero cuando obedeció a Satanás en su pecado, a través de la tentación de su eva, ahí vendió todo lo que Dios le había puesto en las manos. Todo lo que había aquí abajo estaba en manos de Adán. Dios le dijo, toma esa tierra, las aves del cielo, los animales del campo, los que están en las aguas, todo eso es tuyo, ponle nombre a todos los animales. Domínalos, sujétalos, pobla la tierra, llénala, domínala, subyúgalo. Todo estaba en manos de Adán. Era el dueño del mundo. Alá, lo que Dios le llama. Pero cuando pecó, que se rindió como esclavo a Satanás en su obediencia, todo eso quedó en manos de Satanás legalmente, legalmente. La Biblia dice que el que te rindiera es como esclavo, para obedecer, en su esclavo te has constituido. Cuídese. Mi alma te alaba, Jesús. Todo pasó a manos de Satanás legalmente, se lo vendió Adán. Pero el Señor prometió que vendría a un Redentor, alguien que le quitaría al diablo todas esas propiedades que Adán vendió, y las recuperaría para el reino de los cielos. Y el primer Adán lo vendió todo, pero el postre de Adán vino hace dos mil años. Alá, lo que él vive. ¡Gloria sea su nombre! Y estamos hablando ahora de Cristo Jesús, el Salvador. Un Cristo que está aquí, que está allí, que está ahí, que está ahí. Está en la sombrilla también. ¡Alamándose a Dios! Aquí está con nosotros. Lo sabemos porque él lo dijo. Dijo, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta la consumación del cielo. Donde quiera usted está, ahí está él. Por medio de la persona del Espíritu Santo, el Consolador que le envió para estar siempre con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Y aquí está. Pero cuando murió en la cruz del Calvario sin pecado, venció a Satanás, lo derrotó legalmente, en la batalla de los siglos. Y le quitó todas las propiedades que Adán le había vendido. Todo se lo quitó. Lo dijo en cero. Y le quitó la autoridad que tenía contra toda la humanidad. Lo quitó todo. Y la maldición que había sobre esta tierra fue crucificada. Todo fue vencido. Él mismo fue hecho maldición, llevando toda maldición, llevando todo pecado por culpa nuestra. No le echaré la culpa a Adán solo. Alá, porque Dios le ama. Pero Jesús reconquistó todo. Todo. Lo que pasa, y es que a todos los cuidados, lo que pasa es que para tener derecho a esa bendición que él compró, hay que recibirlo a él como salvador y disponerse a ser propiedad de él. Y ahora pasa lo mismo que pasó en este país. Cuando aquel presidente que se llamaba Lincoln, movió el país a una guerra civil para poderle acabar con la esclavitud que había en este país. Y en este país, en esa época, todos los negritos eran esclavos de los blancos en el sur de este país. Y los blancos no querían soltarlo para nada. Y una esclavitud trágica y terrible. Y se fue una guerra civil en este país terrible. Pero los del norte que querían emancipar la terrible esclavitud, vencieron a los del sur y le quitaron los esclavos. Y se abolió la esclavitud. Pero oigan esto. Se abolió la esclavitud. Y montones de los esclavos salieron huyendo y dejaron los amos. Se fueron a la libertad. Pero hubo algunos que dijeron, no, yo me quedo con mi amo. Y se quedaron esclavos. Pero ellos expogieron su esclavitud. Voluntariamente. Porque ya se había abolido la esclavitud. Legalmente. Proclamada por el gobierno de este país. Algunos dijeron, no, no, yo me quedo con mi amo. Se quedaron con su amos. Hoy es lo mismo. Cristo abolió ya la esclavitud. Cristo libertó ya toda la humanidad. Cristo compró con sangre, con muerte, con dolor, con victoria en la cruz del Calvario. Libertad para los seres humanos. Por eso dice, si el Hijo bebió, te libertare, serás verdaderamente libre. Conoceréis la verdad. La verdad os libertará. Eso está hecho ya. Pero un montón de gente dice, no, yo me quedo con mi amo. Al lado de lo que él vive. Se quedaron con su amo. Aquí todo el mundo tiene un libre albedrío. ¿Voy a hacer lo que quiere? ¿Voy a hacer lo que quiere? ¿Usted tiene una libertad? ¿Usted es un agente libre? ¿Voy a hacer lo malo, lo bueno? Pero el de ustedes que es inteligente. Sorríase que el Hijo le ama. El de ustedes que es listo. De un salto en esta noche si aún no tiene a Cristo y caiga en los brazos de Jesús. Y mire para atrás y le diga, abrazo, te me escapé. Búscate otro que yo me quedo con este nuevo amo. Alabado sea Dios. Alabado sea Jesús. Pero a montones de gente le pasa lo que Cristo dijo cuando vino. Que algunos aman más las tinieblas que la luz. Y el príncipe de las tinieblas, el rey de las tinieblas, es Satanás, el enemigo de la humanidad. Y billares voluntariamente están rendidos a él en sus pecados. Pero que esta noche revénese contra esa bestia. Y venga Cristo Jesús, nadie más lo puede libertar. Solo Cristo lo venció en su muerte expiatoria en la cruz. Y usted con su fuerza no se podrá libertar jamás. Jamás. Con su fuerza no podrá. Satanás tiene 20.000 veces más fuerza que usted. Y usted será como esclavo. Pero cuando usted viene, Señor yo no puedo, pero tú puedes. Me entrego a ti. Te acepto como mi Salvador. Me arrepiento. Perdóname. Instantáneamente, ese señor hace así. Tiene esa manota grande que tiene papá. Dice, diablito, te quitas o te quito. Alá, lo que se le ama. Y el diablo le espera que lo quiten, muere y se va. Y ahí es donde quedamos libres, libres, libres. Solamente es libre el que tiene a Cristo Jesús. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es el diablo. Y la mayor parte de la humanidad, teniendo un libertador, teniendo un redentor como Cristo, vive en esclavitud. Y usted ve millares y millares y millares, que aunque los letreros por todo el país, que anuncian los cigarrillos, dicen que daña la salud, siguen fumando. ¿Por qué? Porque los obliga. Satanás es el enemigo de la humanidad. Y montones que no quieren beber. Son alcohólicos. Porque están obligados, están esclavos de un tirano. Mi alma te alaba, Jesús. Y millares que están en la droga, desesperados por salir de esa atadura. No pueden. Están esclavizados. Y otros están esclavizados al homosexualismo. Y otros están esclavizados a cuantas tragedias que hablan en la tierra. Mi alma te bendice, Jesús. Pero cuando viene a Cristo, te liberta. Cuando viene a Cristo, se acaba la droga. Cuando viene a Cristo, se acaba el alcohol. Cuando viene a Cristo, se acaba el cigarrillo. Cuando viene a Cristo, se acaba el homosexualismo y el lesbianismo. Y se acaba todo eso que Satanás pone para esclavizar a la humanidad y enviarlos a la condenación. Solo Cristo puede hacerlo. Nadie más lo puede hacer. Él tiene la autoridad total contra Satanás. Y le pasa esa autoridad a los que lo reciben de todo corazón a Él. ¿Cuánto tiene que ser Cristo ya? Cuánto te adelantar a la mano y decir, yo soy tuyo. Dígame, yo soy tuyo. Yo soy libre. Hablo con voz alta. Yo soy libre. Que te oigan todos los diablitos que pueden ir por ahí. Yo soy libre. Yo soy tuyo, Jesús. Soy libre. Soy tuyo. Gracias que me libertaste. Gracias que me libertaste. Gracias que soy tuyo. Gracias que seré tuyo por la eternidad. Ayúdame. ¡Alabándose a Dios! ¡Poderoso Jesús! Mi alma te alaba, Jesús. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Toda la creación fue redimida. Pero multitudes prefieren seguir en la esclavitud. Y ahí se quedan. Pero en esta noche, todo el que está aquí, que está en pecado, no se queda en esa condición. Que la paga del pecado es muerte. Y eso implica muerte espiritual. Muerte eterna. No me diga que usted que es inteligente y que lo crearon imagen y semejanza de Dios. Le va a permitir a un diablo derrotado. Porque si fuera un diablo vencedor, un diablo conquistador. Un diablo derrotado. Que Jesús le quitó todo el poder. Hasta la llave del infierno le quitó. Para nada, lo que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Que ese diablo lo esclavice a usted. Y lo obligue a usted a hacer lo que él le decía. Entonces, no, no, no. Usted, Dios lo creó para ser propiedad de él. Heredero del reino de los cielos. Oiga eso. Familia de Dios por la eternidad. Va a permitir a usted que un diablo asqueroso, derrotado, antihigiénico, lo tenga usted en esa esclavitud. Tenga a Cristo en esta noche. Da un salto en esta noche. Caiga en los brazos de Jesús. Escape en esta noche. Esta es la noche de su victoria. Este es el momento de Dios para usted. Aproméchenlo. Que se va, no se va a olvidar jamás de esta noche. Media lluviosa y media frita. Y usted va a decir, bendito sea aquella noche. Que había un poco de lluvia y frío y yo me le escapé al diablo. Cuando dé gloria a Dios arriba en el cielo ya. Libre. Asegurado para la vida eterna. Para los siglos y los siglos por la eternidad. Glorias a Dios. Bendito sea el Señor. La gente más hundida. Y la gente más corrompida. La gente más depravada. Vienen a Cristo. Y el Señor los recibe instantáneamente. Y la gente dice, no, yo soy demasiado malo. Mentira del diablo. El malo es el diablo. Usted fue creado imagen y semejanza de Dios. Sencillamente usted está oprimido. Dominado por un poder satánico. Que si bien a Cristo lo rompen. Y queda usted libre para que adore al Dios del cielo. Bendito sea el Señor Jesús. En su ministerio terrenal. Cuando Jesús apareció aquí en la tierra como libertador de la humanidad. Libertó a millares de personas que estaban oprimidas. Espiritualmente, físicamente, en todo sentido. Aquella mujer María la Magdalena. Que fue fiel como pocas han sido jamás al Señor. Esa tenía siete demonios. ¿Y qué clase de mujer era esa? Siete demonios. El siete es un número de plenitud. La plenitud del diablo estaba en ella. La mujer perdida, depravada, corrompida, hundida. Pero cuando yo hablaba de Jesús. Se acercó a ver lo que había. Y ahí cayó a los pies de Jesucristo. Y su vida fue transformada. Los siete diablos iban que volaban. Cuando siquiera tocó a Jesucristo. Mi alma te alaba Jesús. Y tan agradecida quedó y tan fiel fue. Que se movía detrás del Señor. Ayudando en todo aquel ministerio. Y cuando Jesús resucitó entre los muertos. La primera persona que se le apareció. Ni fue a Pedro. Ni a Juan, ni a Santiago, ni a María. La madre de él en su humanidad tampoco. A la primera que se le apareció fue a la Magdalena. A la abro que Dios le ama. Por supuesto se tiene una razón. El Señor no tiene favoritismo con nadie. ¿Por qué? María la madre de Jesús. Yo no sé dónde estaría en esos momentos. La Biblia lo dice. Pero los discípulos estaban encerrados. Muertos del miedo. Asustados de los agajeros mataron también a ellos. Y la Magdalena. En vez de estar encerrada y asustada. Estaba allí. A la puerta del sepulcro. Yo quiero ver al Maestro. Hasta que no vea al Maestro no me voy. Y se le presentó un ángel y no se fue. Y se le presentaron dos ángeles y no se fue. Y vio el sudario. Y vio los lienzos. Y vio el sepulcro vacío. Y no se fue. Hasta que no vea a Jesús no me voy. Y no se fue hasta que no lo vio. A la mano sea Dios. Porque él hunde a la fe. Se le presentó porque era la única que lo estaba buscando. Además estaban llenos de dudas. Aún cuando ella salió corriendo y llevó a la noticia a los apóstoles no creyeron. De hecho, oiga, increíble. Bendito sea el Señor Jesucristo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Quiere decir que Dios no hace excepción de personas. Si lo busca una mujer, esa misma lo encuentra. A la hora si puede. Lo busca la juventud, lo encuentra. Lo busca los niños, lo encuentra. Mira cuando mis hijas tenían 5, 6, 7 años de edad. Yo le enseñé el bautismo al Espíritu Santo. Y lo buscaron y las tres la bautizó con el Espíritu. Se jodeaban al lado mío y oraban 15, 20 minutos en lengua sin parar. En lengua los tres. Ahí. Y yo con lágrimas estaciado mirando. Yo no oraba. Gozándome yendo a aquella escena. Alágrimas. Pero que el Señor le ama. El que busca encuentra. Y en los últimos días derramará su espíritu sobre toda carne. Pero es toda la carne que lo está buscando. Alguien me dijo eso. Quiere decir que se van a salvar los testigos. Y yo dije, oh, yo se equivocó. Es carne que lo está buscando. Porque es que no busca cómo lo va a encontrar. Aquí es buscad y hallaréis. Toda carne que busca va a recibir el impacto terrible. Más grande que jamás se ha visto del piso de Dios en este tiempo final. Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hay que clamar. Clama a mí. Yo te responderé. Búscate y hallaréis. Tocate y se sabrirá. Alábre lo que él bebe. Pedite y hallarás. Que moverse hacia él. Que no busca que lo encontrán. Sea bendito, Señor Jesucristo. Y en esos días de su ministerio terrenal, dice la Biblia, Marcos capítulo 2, verso 1 y adelante, que Jesús predicaba dentro de una casa. Se reunió tanta gente que se agolparon sobre la puerta, la ventana. Todo estaba atestado de gente. Y él dentro de la casa predicaba su palabra. Oiga lo que predicaba. Nunca ha predicado religión. La gente ama la religión. ¿Y qué tienen? Bueno, teniendo un tiempo, me enviaron a la iglesia después. Está hermano. Y amigo querido, usted no permite que nadie lo entretenga para enviar a la condenación después. No es religión. Es la palabra de Dios la que tiene vida. La que limpia y santifica al ser humano. La que imparte fe. Para que usted rebate lo que Cristo hizo ya. Alabado sea Dios. Y él estaba predicando su palabra. Y mientras predicaba la palabra, aparecieron cuatro hombres que traían un paralítico en una camilla. Y venían a presentarse a Jesús para que lo sanara. Pero no encontraban para dónde entrar. Me parece verlo tratar de entrar por la puerta y tocarle en la espalda a la gente que estaba con la cabeza casi metida para adentro, oyendo. Habrán pasos que traen un paralítico. Queremos que Jesús lo sane. Ni miraron para atrás. Alabado, el Señor le ama. Es un paralítico. No miraron. No tienen compasión. Ni respondieron. Alabado, el Señor le ama. Nada. Estaban oyendo palabras de Dios. Estaban oyendo palabras de vida. Estaban oyendo el único mensaje que transforma al ser humano. El único mensaje que tiene poder de arriba del cielo. La palabra es potencia de Dios para salvación. Alabado sea Dios. No podían de ninguna forma ser interrumpidos. Hermano, Dios es un Dios de orden. Y hay tiempo para hablar por el paralítico. Alabado lo que él vive. Dios quiere sanar a los paralíticos. Quiere sanar a los cojos. Quiere hacer todo tipo de bien. Pero Él quiere un orden para todos. Dios es un Dios de orden. Hay momentos de oír. Y cuando el momento es de oír, usted no se mueva por nada. Ni permita que nadie lo entretenga. Ni permita que nadie le hable. Y el que le hable, dígale con el permiso. Estoy oyendo palabras de Dios maleducado. Alabado lo que el Señor le ama. Sea bendito, Señor Jesús. No hay más, hay gente que siempre está en un desorden. Se predica y están hablando. Se ora. Están mirando para los lados. Se alaba. Están con los brazos cruzados. Reprende ese desorden del diablo. Alabado lo que el Señor le ama. Y es un Dios de orden. Hay que moverse en el orden de Dios para que haya victoria. Aquella gente que estaban allí, no es que no tuvieran misericordia. Es que estaban oyendo una palabra decisiva para sus vidas. No podían mirar para atrás. Ellos sabían que llegaba un momento en que se acabaría el mensaje y se podía pasar el paralítico. Entonces, ahora, ¿eh? Hay que estar muy apurado. Hay que estar alerta al momento de Dios para aprovechar la bendición. Pero los cuatro que traían el paralítico estaban desesperados porque los analan. Y miraron para los lados, ni por las ventanas, por ningún sitio de forma de entrar. ¿Y qué hacemos? Y sintieron algo especial. Y subieron el paralítico arriba de la casa. Oiga, qué cosa loca esa. Alabado lo que él vive. Yo cuando pienso en esa escena, me parece ver el paralítico acostado en su camilla. Lo amarraron. Porque si lo suben arriba de la casa y ponen la camilla así, horizontal, que hay el paralítico al piso, se acaba de romper los pocos huesos sanos que le quedaban. Bien amajadito. Y dos se subieron arriba, eran cuatro. Y empezaron a ganar y los abajo empujando hasta que lo pusieron arriba. Y el paralítico, tranquilo, él quería ver a Jesús, aunque se cayera de cabeza hacia arriba por el agujero que hicieron. Alá, lo que el Señor le ama. El que está buscando a Jesús no se puede parar por nada. Ni los techos de la casa, ni la parálisis, ni la ceguera. Nada lo puede detener. Hay que moverse hacia Jesús. Que el que lo busca lo va a encontrar. Alabado sea Dios. ¡Ay, samaha, ayú, sabá! Y arriba con el paralítico en el techo. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Agajaron las tejas de la casa y las ajancaron. Le pedirían permiso al dueño. Alabado, lo que el Señor le ama. Le rompieron la casa. Hicieron un agujero. Y por ahí metieron el paralítico. Ahí, imagínse usted esa escena. El agujero yo estoy seguro que no podía ser tan grande para que metieran la camilla a lo largo, que probablemente tenían seis pies o más. Meterían así, vertical. Y fue bajando. Y ellos agarrando las ojas arriba. Y el paralítico con los ojos que se le iba a salir buscando a ver si veía a ese Cristo que él estaba buscando. No le importaba que se cayera de la camilla ni se rompiera el cuello. Nada. Mirando a ver. Y apenas apareció descendiendo. Jesús le tuvo el mensaje. Oiga, y Jesús era un aleluya genuino. Ahora, lo que él vive. Lleno de ese fuego. Cuando abría, no paraba fácilmente. Y detuvo el mensaje. Dice la Biblia, viendo la fe de ellos. Oiga eso. Viendo la fe. La fe viene del Espíritu. La fe no es esta carne. Esta carne no cree ni a luz eléctrica. La fe es el de adentro. Es espiritual. Pero actúa. Y uno ve las obras de la fe. Me apuesto el Pablo a hablar claro que por fe somos salvos. Por fe somos sanados. Pero Santiago dice, sí, pero la fe tiene que tener obra. Hay que unir las dos enseñanzas para agajar la plenitud de la bendición. Obras de fe. Obras de fe. Si verdaderamente hay fe. Esa fe actúa. Esa fe se mueve. Mi alma te alaba a Jesús. Anteanoche vino una mujer aquí que tenía lupus. Que estaba aquí lo vio. Un cáncer en los huesos. No podía mover casi la pierna. Y me dijo, mire, yo no puedo mover esa pierna. Y le dije, pero fíjese bien. Si usted cree que Dios la va a sanar. Cuando yo ponga la mano y le toco en la frente y diga, por su llave, fuiste sanado. Levante la pierna y dispara una patada por ahí que se sana. Eso es poner la fe actual. Pero cuando esa fe se actúa, Dios se mueve. Ahora la fe sin obra es fe muerta. Y estaba paradita aquí mismo. Y cuando yo dije, por su llave, fuiste sanado. Y toqué. Miren, ella no titubeó. Hizo así. Y ahí se levantó la pierna. Hizo así. Y pateó. Y dije, corre ahora. Y salió caminando derechita por la plataforma. Ahora sí, cuando digo, por su llave, fuiste sanado. Y toco en la frente. Ah, mire, que tengo lupo. Que con lupo se queda. Hablá de lo que él vive. En la fe que actúa. Mire la clase de fe que tenía esos cuatro hombres. Y la fe que tenía el paralítico es que se dejó bajar por el agujero. Y ellos con las sogas agajando arriba. No pensó, si se les tapa la soga, me dejó la cabeza cuando caiga abajo. Nada de eso pensó. Lo que pensó es, tengo que ver a ese Cristo. Tengo que acercarme a ese Cristo. Cuando me acerque a ese Cristo, me sano. Cuando me vea siquiera, me sana. Al amado sea Dios. Ese es el Cristo. Ese tiene todo el poder. Ese tiene misericordia. No me voy a dejar ir paralítico. Y arriesgaba lo que fuera con ver al Señor. Y apenas asomó por el agujero la cabeza del paralítico, el Señor le tuvo el mensaje. Viendo la fe de ellos, le dijo el paralítico, Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ahora, fíjese usted cómo reaccionó el Señor. ¿Cómo reaccionó? Él sabía muy bien que el hombre era paralítico y lo estaba viendo. Y que estaba desesperado por ser sanado. Miren, cuando se mete por un agujero así, en una camilla, me dice el desespero que tenía. Él sabía todo eso. Pero también él veía lo que no vieron los demás que estaban allí. Que era un pecador. Que estaba perdido. Que estaba muerto su pecado. Los demás veían un paralítico bajando. Pero el Señor veía un esqueleto descendiendo por el agujero para abajo. ¿Y qué era más importante? Ponerlo a caminar. O resucitarlo a la salvación que solo Cristo puede dar. Le dio lo más importante primero. Alabro que Dios le ama. Le dio lo grande primero. Le dio lo eterno primero. Tus pecados te son perdonados. Ese tiene que ser el anhelo de todo el que está aquí, que está en pecado, que en esta noche, antes de sanarle la artritis, o antes de sanarle la diabetes, o antes de sanarle la úlcera, o antes de sanarle lo que sea, le sane de la lepra, del pecado. Porque la enfermedad física envía al sepulcro a la gente hasta hace tiempo. Pero el pecado los envía al infierno. Sánese primero lo eterno. Alabado sea Dios y después lo otro viene. Para añadidura. ¡Glorias a Dios! Y Jesús, que era todo Dios, primero le dio lo eterno. Tus pecados te son perdonados. Ahí mismo ya no era un paralítico muerto, ahora era un paralítico vivo. Alá, lo que él vive. Y un paralítico vivo vale más que un sano muerto. Entiende, estábamos de lo que estoy hablando. Montones de gente están sanas. No tienen ninguna enfermedad. Yo viví 35 años perdidos, perdidos y la mayor parte del tiempo, hasta los últimos que me agarró el triste, vivía sano completamente. Y vivía una vida de ejercicios y de cuestiones, no bebía ni fumaba ni ninguna cosa de esas. El deporte me interesaba tanto que yo no participaba en nada de eso. Estaba teniendo mi salud. Y tiene una salud poder gloriosa, vigorosa. Pero, ¿de qué me valía? Era un sano muerto. Un esqueleto sano. Alá, lo que Dios le gana. Si me moría, me iba al infierno en la nariz. Estaba perdido. Más vale un paralítico salvo que un sano como estaba yo, muerto en el pecado. ¡Anábalo, que él vive! ¡Anábalo, que él vive! Se ha bendito el Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor, antes de levantar al paralítico, primero lo resucitó. Le dio vida. ¿Para qué quería el Señor levantar al paralítico y poner a caminar un muerto caminando? Si está la mayor parte de la humanidad. Caminando muertos en vida. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y tú, el que está en pecado, está muerto espiritualmente. Están caminando por aquí, respirando aquí. Existen, pero no tienen vida. La vida está en Cristo Jesús. Y hasta que el ser humano acepta a Cristo, no hay vida. Existen, pero muertos espiritualmente rumbo a la eterna condenación. Cambie eso en esta noche, amigo amado. Cambie esa tragedia en esta noche. No siga caminando con una sentencia de muerte sobre usted. Comience a caminar en esta noche sabiendo que su nombre está escrito en el libro de la vida cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador. Salga de aquí como el que está feliz porque sabe que está salvo y que por los siglos y los siglos vivirá como familia de Dios. Pero la mayor parte de la humanidad no piensa en lo más importante, piensa en lo menos importante. Pero está en la noche, está en la noche de aprovechar la bendición que está aquí disponible de gratis. Eso sí es increíble. Lo único importante es de gratis. Y aquí hay que pagar por todo. La luz, si no la paga, se la cortan. Sorrías, si es Dios me hambre. El agua, si no la paga, se la cortan. Si no hay dinero, ningún supermercado le da a usted ni una zanahoria. Alá de lo que él vive. Todo hay que pagarlo aquí abajo. Todo. Gracias a Dios que no han podido ponerle contribución al oxígeno. Mi alma te alaba, Jesús. Papá se agajó esa exclusividad. Fíjese que lo más importante del oxígeno es que usted no dura ni minutos vivo sin oxígeno de gratis. Y la salvación del alma, que es lo eterno, de gratis. Sería el diablo cualquier cosa por ponerle contribuciones a esto, pero no puede, nadie. Son regalos de Dios para su creación. ¡Alabados sea Jesús! Y de gratis, le dijo el paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ahora es un paralítico vivo, en un segundo. Resucita al muerto en un segundo. Tú el que está ahí, por el perdido usted esté. En un segundo de arrepentimiento, usted pasa de la muerte a la vida. Ni nada más bello que eso. Estaba muerto, pero vine a la vida. Estaba muerto, pero Cristo me resucitó. ¡Alabé lo que él vive! Y ahora tenemos vida, y sentimos esa vida. Esa vida fluye por todo nuestro ser, y sentimos la paz que trae esa vida, y el gozo que trae esa vida, y la seguridad que trae esa vida, y la alegría tremenda que trae esa vida, pensando en lo grande que viene, pensando en lo grande que viene. Porque ahora tenemos apenas un vestigio de lo grande que viene. ¿Cuántos son de Cristo? O se suelten y aunque lo empujen, alabé lo que Dios le ama. Se suelta y ahí está la cosa mala. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Y cuando Jesús le dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados, había un grupo de escribas, gente muy versada en la Escritura. Maestros, en la Palabra, dijeron, ¿pero quién es este? Que perdona pecado, este blasfema. Solo Dios puede perdonar pecado. Bueno, tenían razón. Hasta los escribas sabían eso, que solo Dios puede perdonar pecado. Pero lo que no pudieron discernir ellos, que ese Cristo que estaba allí, ese Jesús que estaba allí, no era un profeta cualquiera, ni un ministro cualquiera, ni un evangelista cualquiera, ni un pastor cualquiera, era Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Todo Dios cuando encarnó en aquella humanidad para mostrar su gloria a los pueblos. Y la autoridad total de Dios estaba en esa humanidad, que se llamó Jesús. Y tenía el poder de perdurar el pecado. Y no se avergonzaba de hacerlo públicamente. Dijo mío, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico ya estaba vivo. Y cuando lo escriba, pensaron en eso, le leyó los pensamientos. Jesús toman sabían. Se le quedó mirando, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Dijo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? Decíle, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué era más fácil? Era más fácil levantar al paralítico, pero no la caminar, que perdonar el pecado. Perdonar el pecado, eso es exclusividad del de arriba. Los creyentes, sí. Cuando estamos llenos del Espíritu, tenemos a todo Dios dentro de nosotros. Y cuando decimos, Señor, perdónalo, la autoridad total del Señor hace que instantáneamente sea perdonado y el Espíritu de Dios trabaja en él en forma grande. Pero si usted tiene algún conocimiento y alguna sensatez, usted no le va a decir, yo te perdono el pecado, mijo. Se prende el diablo, charlatán. Alabándose a Dios. Porque eso, el que no entiende, si usted llega a hacer eso, lo perdona a Dios, lo perdona, porque la autoridad que está en usted mueve a Dios a perdonarlo. Pero le está robando la gloria a Dios. Está tomándose la gloria para usted, la gente lo va a ver a usted. Eso lo hizo Moisés y le costó caro. Cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña que va a dar agua. Y Moisés se paró y levantó a la barra y metió dos garrotazos a la peña. Salió en agua. Porque la autoridad que había en Moisés, Dios la honró. Salió en agua, pero le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Señor se lo dijo, ¿por qué no me, por cuanto no me glorificaste? Ante los hijos de Israel y no creísteis en mí. Ni tú ni Aarón entrarán en la tierra prometida. Es terrible. Qué caro le costaron los dos garrotazos a Moisés. Mi alma te alaba, Jesús. En todo lo que hacemos hay que honrar a Dios, hermano, hay que pensar no en usted sino en Dios. Que Dios sea glorificado, que Dios sea honrado, que Dios quede en prestigio aquí entre la humanidad por sus actuaciones y por lo más mismo que haga de un salto. Él lo hizo, gloria a Dios, Él lo hizo solamente, solamente fue Él. Y alabe a Dios. Ahí está la victoria de nuestras vidas espirituales y de nuestros ministerios. Bendito sea Señor Jesús. Era más fácil poner el paralítico a correr que perdonar el pecado. Eso es terreno de Dios. Y si el paralítico ya va a ser un paralítico de eso que sencillamente lo que tiene es una cuestión emocional, cualquier médico hábil lo puede caminar. Pero no le puede perdonar el pecado. Alaba lo que él vive. Y cuando los escribas se quedaron calladitos que no encontraron qué decir. Jesús dijo, pues ahora, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de remitir el pecado sobre la tierra, ahora le digo al paralítico, ¡Levántate! Toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico soltó la camilla y se puso en pie y se le echó al hombro como un soldado de su primera fila y comenzó a caminar para afuera. Y lo que estaba en la puerta que primero nos dejaron entrar es abrir un campo ahora. Alaba lo que él vive. Ahora no era paralítico ni era un muerto tampoco. Ahora era un viviente. Sano, alabado sea Dios y salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y se fue hacia afuera y la gente gritaba. Un gran profeta se ha levantado en medio de nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Pero, oígalo, era más que un gran profeta. Era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Dios, el Hijo, con la autoridad total que el Padre había puesto en él para libertar a la humanidad y mostrar a los pueblos el amor que hay en el Dios que lo envió. ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le aman? ¡Glorias a su nombre! El único reto grande que tienen los seres humanos en esta tierra es establar una amistad estrecha y sincera con Jesús y caminar con Él. Los demás son cuestioncitas transitorias que se atienden y se superan y con la ayuda de Dios mejor. Pero el único reto grande suyo es ser un amigo de Jesús porque ahí está la vida. Ahí está la victoria. Si usted no hace eso, lo perdió todo. Tiene la muerte y lo toca y se fue a la condenación y lo perdió todo. Porque sólo hay vida en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Arabado sea su nombre! ¡Nadie más tiene vida! En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta es su noche. Aprovecha Jesús y sálvese que pronto, óigalo, pronto será tarde. Todo está cumplido. Estamos predicando este mensaje en días decisivos. Todo cumplido. El Señor apunta a retornar. Viene. Vuelve el Rey nuevamente hacia esta tierra. Viene a buscar a un pueblo que le esté esperando. Un pueblo que le ama. Un pueblo que está anhelante de ver el reino de los cielos que es nuestra patria eterna. ¡Gloria sea Dios! Y viene. Como ladrón en la noche viene el Hijo de la Hombre a buscar su pueblo y los que están preparados se irán. Y el resto se quedará aquí abajo en la tierra. Unos serán tomados y otros dejados. En esta noche, amigo, no se vaya sin Cristo por nada. No se vaya sin salvación por nada. Este es el momento glorioso de Dios para usted. Ser librado. librado de la condenación. Rescatado de la muerte eterna. Dios está haciendo en estos días, en estas épocas los milagros más grandes que jamás se habían visto y cada día será más grande para que crean hasta los ateos. Oiga esto y terminamos. Cuando predicamos campaña hace apenas unos meses en Buenos Aires, Argentina un sector un sector que se llama Morón vino una mujer que tenía un cáncer en un seno. La operaron y le sacaron del seno completo. El dolor que ella sentía era horrible. Y hacía meses que habían operado y el dolor no se le iba y eso andaba doblado del dolor todo el tiempo. Llegó esa noche de campaña y cuando oramos por los enfermos y le sintió el poder de Dios que corrió por todo el pecho y sintió que se fue el dolor. Ay, gracias Señor me sanaste. Pero no testificó esa noche. Se fue para su casa. Cuando llegó a su casa se quitó su traje para gozar cediendo el milagro de Dios. Y ha hecho por poco se desmaya cuando quita su ropa y estaba el seno enterito ahí creado por Dios el cielo. Sosa, hermano anoche yo vine un cáncer me operaron me sacaron el seno como yo podía pensar una cosa como esta yo pedía a Dios que me sanara el dolor horrible que yo tenía malestar trágico que era un tormento vivir se me quitó eso sentí un fuego que me coció por ahí se me quitó el dolor me fui feliz para casa estaba sana pero cuando me quito mi ropa para acostarme a dormir y miro en el espejo ahí hermano está el seno me lo creo completito. Un segundo sonríase a la señora un segundo así mismo en un segundo usted pasa de muerte a vida en un segundo resucita tú el que acepta a Cristo y la sentencia de muerte que está haciendo usted por causa del pecado porque la paga del pecado es muerte es quitada en el segundo que usted acepta a Cristo Jesús porque cuando usted lo acepta Él te perdona y su sangre te limpia el pecado alamado sea Dios por su sangre tenemos la redención el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia predicamos en México las campañas en México todos los domingos por la mañana íbamos a alguna ciudad donde había un interés tremendo los hermanos por los cultos y en una de esas ciudades vivo un culto domingo por la mañana en una plaza de toros fue un calor que aquello echaba fuego pero no se movía nadie allí y cuando oramos por los enfermos el último o penúltimo que testificó fue un caballero que se hizo un muchachito y yo veía que él pegaba el nene aquí al cuerpo y lo miraba y se reía y yo le dije que le pasaba al niño me dijo el niño no crecía y como no crecía mire me llegaba aquí y se puso la mano cuántas veces yo lo pego a mi cuerpo aquí y mire ahora y el nene le llegaba por acá arriba alabro que él vive y yo fui y me vi como tres pulgadas alabro que él le ama y el nene y el que se sentiste yo sentí algo que me hacía crecer sentí como que mi cuerpo se hacía más grande tres pulgadas le creó a la dama aquella de Buenos Aires le creó un seno completo al nene tres pulgadas eso quiere decir que le quedó tres pulgadas de carne tres pulgadas de hueso de todo lo que contiene este cuerpo un milagro creativo esa es la moda grande de milagros de esta época porque el milagro creativo más grande que jamás Dios ha hecho es el que va a ser cuando suena una trompeta que va a sonar arriba en el cielo que va a ser dos milagros primero esto desaparece desapareció esto y apareció otro cuerpo a la de lo que él vive cuánto van a vivir esa experiencia qué cosa linda se acabó este cuerpo de muerte y apareció un cuerpo como el que tiene Cristo Jesús ahora mismo esta es la noche usted que está ahí que está perdido usted que está ahí que no tiene vida que tiene el deseo de vivir venga Cristo Jesús no se vaya sin Cristo por nada que la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro vamos a cerrar nuestros ojos y tenemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada querido amigo ponga sus ojos en el Señor Padre bueno he predicado tu palabra he predicado sabiendo que tu palabra nunca torna tras vacía y sabiendo que tú eres amor y misericordia y que tú quieres que todos se arrepientan y se salven no permitas Padre que nadie pero nadie ni una sola vida que está ahí que está perdida se vaya a ir de aquí sin salvación no permita Padre que nadie nadie que está ahí perdido en el pecado se vaya a ir rumbo a la eterna condenación yo te pido en esta noche salva Padre salva todo el que está ahí que está perdido y me concerto en esto Padre con tus siervos y siervas que están aquí a mi lado me concerto con ellos me pongo de acuerdo con ellos pidiendo que salves todo el que está ahí que está perdido mira la fe de ellos que han estado aquí en esta noche mira la fe de ellos que según viste la fe de aquel paralítico lo salvaste y lo sanaste mira la fe de los que están aquí en este tiempo un poco incómodos y sálvalos en esta noche dale lo más grande que tú das para la gloria de tu nombre yo me concerto en esto con tus siervos aquí a mirar salva todo el que está ahí que está perdido salva los padres tú nos prometiste que si dos o más nos concertábamos sobre cualquiera cosa que pidiéramos la recibiríamos de nuestro Padre celestial y nos unimos en esto nos ponemos de acuerdo en esto salva todo el que está ahí que está perdido que la gloria es para ti Señor y en el nombre de Jesús reprendo Padre todo espíritu del diablo que liga vidas que han oído la palabra rompo el yugo satánico comprime las almas en el nombre de Jesús proclamo liberación para los perdidos por tu palabra pido Padre y creo estoy seguro que lo hemos recibido amén bendecidos a Dios ¿cuántos le alaban con libertad? los que quieren esa oración por salvación eterna para vuestras almas solamente levante su mano de ahí de donde está que voy a orar por ustedes y me ya está metido bendiga las manos que se levantan aquí en este lado hay muchas manos levantadas y allá en la parte de atrás hay manos levantadas acá en este lado hay manos levantadas damos gracias a Dios acá hay manos levantadas damos gracias a Dios y cualquiera que está en algún lugar por detrás de la verja donde esté que no es salvo no se vaya sin Cristo de aquí por nada aquí está el Señor los brazos están abiertos para recibirle nadie le ama como Él el anhelo más grande del Señor es que usted sea salvo Él por